La Quebrada del Diablo Hacia el lado noroeste de la ciudad de Tajna, está situada la llamada Quebrada del Diablo. Esta quebrada tiene una historia. Cuenta la historia que dos viajeros iban cabalgando en sus caballos viejos, por el antiguo camino de herradura que conduce de Tarata a Tajna. Llegan a una quebrada de suave pendiente y deciden descansar en ese sitio por breves instantes. Era cerca de medianoche. Una densísima camancacha o niebla oscurece el camino. Los viajeros descienden de sus cabalgaduras y, extendiendo unos gruesos pellones de piel de carnero, se reclinan sobre la arena fría por la humedad de la noche. A pocos metros de distancia han asegurado las mulas, con maneas, o sea, con sogas para montar animales, colocadas en las patas delanteras. Luego, los viajeros se pusieron a platicar. —¿No te parece que podremos llegar a la ciudad solo en la madrugada? —dijo Pedro. —Sí, Pedro. No hay prisa. Además, por otra parte, los caballos están rendidos por el largo viaje desde Tarata —contestó Ramón. —Sí, hombre. ¿Quieres unas hojitas de coca? —preguntó Pedro. —Acepto, gracias —respondió Ramón. —¿Cómo nos olvidamos la botellita de pisco en la casa? —dijo Ramón. —Paciencia, Ramón. En Tacna nos daremos una buena —dijo Pedro. —Y de pronto los arrieros oyen pasos de alguien que se acerca. Un desconocido está delante de ellos. Era un señor de alta estatura y de gruesa estampa. Vestía grueso gabán oscuro bajo un sombrero blanco de paja. No se distinguían sus facciones. Apenas se destacaba una espesa barba blanca. Los arrieros se incorporan sorprendidos bajo sus gruesos ponchos de lana. —Amigos, buenas tardes —saludó el señor. —Buenas noches, señor —respondieron. —¿De dónde vienen? —preguntó el señor. —De la altura, caballero —dice Ramón con acento vacilante. —Amigos, tienen mi casa para alojarse. La noche está fría —dijo el señor. En ese instante los arrieros se dan cuenta que a pocos pasos se levanta una mansión iluminada. Atraídos por una fuerza misteriosa, los arrieros siguen al extraño personaje, quien, con su voz afable dice, —Vengan, amigos, vengan. Ramón y Pedro estaban maravillados. ¿Cómo no se dieron cuenta antes de lo que veían? —Y sufriendo el frío a la intemperie estaban, dijo el señor. Al transponer el umbral de la residencia, son conducidos a un largo comedor. En una amplia mesa, iluminadas por gruesos velones, aparecen apetitosas viandas y frutas jugosas, y botellas de licores finísimos. El dueño de la casa, con toda la amabilidad, les invita a los viajeros, para que se sirvan lo que desearan. Tímidamente los hombres toman algunos pedazos de pollo de las fuentes colmadas. Luego se sirven unas copitas de licor. Se sintieron reconfortados. Luego el señor les invita a pasar a una habitación, al interior que era amplia, y que también estaba iluminada. Sobre el pavimento alineados, aparecen abultados zurrones, o talegos de cuero, en cuyo interior brillan monedas de plata. Sobre unos estantes, varias estatuillas, de oro macizo. Joyas y joyas, muchas joyas. El señor sonriente, satisfecho, y sus ojos fulguraban como ascuas. Estos son mis tesoros, les dice. Los viajeros se quedan pasmados, aturdidos ante este espectáculo maravilloso. Pero señor, balbucea uno de ellos. Mientras que el otro, siente que sus piernas se doblan, y que algo como un escalofrío le recorre todo el cuerpo, y apenas atina a exclamar, ¡Jesús! Y en esto todo desaparece, de la vista de los arrieros, como visión fugaz, y de encantamiento. Ya estaba amaneciendo, y la densa neblina se ha despejado, y los pobres arrieros, se ven sobre la mojada y amarillenta arena de la quebrada, aterridos del frío, con fuerte dolor de cabeza, y con los labios resecos, como si despertasen, de una fatigosa pesadilla. ¿Qué nos ha pasado? Dice uno de ellos. ¡Es el Zopay! ¡El diablo! ¡Vamos! Dijo el otro. Lo raro del caso, es que cada uno de los arrieros, retenía en la mano, una antigua, y reluciente moneda de plata, de los tiempos del rey. Gracias por ver el video.